En Unilabs, utilizamos equipos más avanzados para brindar resultados precisos. Nuestro compromiso con la tecnología de punta se refleja en cada estudio que realizamos, asegurándonos diagnósticos confiables que permiten un tratamiento adecuado. En San Isidro, nuestras instalaciones modernas y acogedoras están equipadas con tecnología de vanguardia para garantizar diagnósticos precisos y tratamientos efectivos. Cada detalle ha sido pensado para ofrecer una experiencia de alta calidad a nuestros pacientes y colaboradores médicos. Nuestro equipo de expertos está compuesto por profesionales altamente capacitados, comprometidos con la salud y el bienestar de nuestros pacientes. La atención personalizada es nuestro sello distintivo, garantizando que cada persona reciba el cuidado que merece. La alianza con la prestigiosa institución FOSFAP fortalece nuestros servicios, permitiendo a los pacientes de FOSFAP acceder a las imágenes médicas y laboratorio de Unilabs mediante su carta de garantía. Esto asegura que reciban una atención excepcional y resultados confiables. Unilabs Perú, liderando con tecnología y calidez en imágenes médicas. Contáctanos para obtener más información sobre nuestros servicios y cómo podemos colaborar juntos para ofrecer la mejor atención médica a tus pacientes.